Se analizaron algunos casos frente a los cuales se tiene alerta por la garantía de seguridad de las mujeres afectadas. De esta manera se evidenciaron los avances del trabajo de cada institución para en conjunto brindar condiciones que salvaguarden los derechos de las víctimas y sus familias. Hoy se presentó por cada una de las instituciones y diferentes entes que hacen parte de este comité en que han venido trabajando desde la prevención y la atención. Es importante nosotros mencionar que desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y en articulación con cada uno de los asistentes se pudo identificar unos diferentes casos en donde no solamente hicimos un análisis de lo que cada institución debía prestar, sino solicitamos a la misma institucionalidad, celeridad en cada uno de los procesos y que la atención sea definida de manera clara. Del mismo modo se hizo énfasis en la actualidad de situaciones de violencia basadas en género prevalentes en el territorio, como la expuso la gerente de la estrategia Mujer, Familia y Género de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Se han atendido diferentes casos donde se han visto afectadas las mujeres en cuanto a delitos sexuales, violencia intrafamiliar y algunos homicidios donde las víctimas han sido mujeres. Entre ellos se han presentado este año tres feminicidios con comparación al año inmediatamente anterior. En cuanto a lesiones personales, el año anterior tuvimos en el área metropolitana 419 casos presentados. Este año hemos tenido una reducción significativa, ya que se han presentado 357 casos. En cuanto a delitos sexuales, el año pasado 233 casos frente a 178 casos de este año. De la misma forma, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en cuanto a las capturas por homicidios, el año pasado se hizo una, este año se han realizado ya tres capturas frente a homicidios ocasionados donde la víctima ha sido una mujer. Asimismo, en el marco de la construcción de la ruta de atención intersectorial para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género, que se adelantó en el encuentro, se destacó la importancia de entregar el componente psicosocial para la atención a las víctimas. Ya se está haciendo énfasis en estas líneas de atención, lugares de atención físicos, direcciones, aplicaciones. Nosotros en este momento con el Colegio Colombiano de Psicólogos estamos desarrollando un espacio también para visibilizar, digamos que ese organismo y esas líneas de atención que las mujeres pueden tener en ese caso. Finalmente, la Estrategia Santander Libre de Violencias, liderada por la Secretaría de la Mujer, seguirá recorriendo el área metropolitana y diferentes municipios del departamento con atención jurídica y psicológica para quienes lo requieran.